Me enteré de la modalidad por medios de comunicación y por nuestra ejecutiva de Bancolombia que nos dio a conocer más a fondo el crédito Colombia responde para todos. El destino para el crédito que recibimos es para ponernos al día parafiscales en nóminas y lo más importante capital de trabajo. Esta crisis de la pandemia redujo nuestro volumen de negocio en aproximadamente un 90 por ciento. Algo nos quedó en la cadena de abastecimiento. Estamos vinculados a Bancolombia recientemente a través de la línea Colombia responde con unos resultados espectaculares, una atención maravillosa. El producto espectacular en términos de gracia, plazo y tiempo de pago. Invito a todos los empresarios a que se acerquen a su banco de relación y puedan acceder a esta línea de Bancoldes. La única forma de poder continuar reactivando como nosotros que usamos esta línea para capital de trabajo y continuar con el negocio andando. La empresa se ha visto afectada por el temor a ser contagiados y en la parte económica por los altos costos en el cubrimiento del control y la prevención y la mitigación del riesgo para todos nuestros empleados. Soy beneficiado con 768 millones de pesos en el crédito, el cual va a ser utilizado para el pago del domingo. ¡Gracias! ¡Gracias!